Música Hacer teatro musical es bailar, actuar, cantar Y cuando todo eso está puesto al servicio de la interpretación Es cuando realmente se agradece Y para mí un ejemplo de eso, sos vos, Julia Calvo Así que gracias, gracias por estar acá Todo eso junto, tratar de que sea junto, que no parezca separado Igualmente te he escuchado decir en alguna que otra entrevista Que no cantás, que no sos cantante No, no, no ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los que te escuchamos cantar, lo disfrutamos muchísimo No, no, porque no me formé O sea, el canto para mí fue un descubrimiento Desde siempre, como parte de mi expresión Igual que bailar, tampoco, nunca me formé O sea, yo me formé como actriz A la actriz le sumé todas esas cosas que venían conmigo Y gracias a poder hacer el género Y conectarme con gente que sí se formó Me empiezan a llenar de material y de información Que sigo aprendiendo hoy día O sea, yo sigo aprendiendo tips y cosas que me encantan Y cuando decís que cuando eras chica Esperabas a que todos se vayan a dormir para quedarte en la cocina Sí, en la cocina muy grande de mi casa ¿Tu propia versión de esas obras que veías ¿Estaba metido lo musical ahí también? ¿O era teatro de texto? No, principalmente lo musical ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Es más, mi gran recuerdo en la cocina Que para mí, después cuando me llamaron para hacerlo Era como un cierre de ciclo maravilloso Yo me hacía el diluvio que viene entero Mira vos Entero Yo la había visto como 18 veces en esa época La canción de... La de José Ángel Trello La de Treces Con Vicky Muccino Y Graciela Pal Y estaba feliz Me dije, yo quiero hacer esto Y yo lo hacía Mirá, yo en mi cocina recuerdo mucho haber pasado El diluvio que viene Haber pasado todas las canciones de Nace una estrella Ah De Barbara Stason Me recuerdo Carzuelas, millones de carzuelas Me encantaba Pero era como natural Por eso digo que no... Yo sé que hay actrices cantantes de verdad ¿Directamente terminaste la escuela y decidiste ¿Voy al conservatorio? ¿O vino más tarde? No, no, fue Pero no me anive de decírselo a mi papá el primer año Ya lo tenía pensado Entonces, a mi viejo le dije Voy a hacer... Porque mi viejo trabajaba en gráfica Voy a hacer diseño publicitario Ah, qué genial Me dijo Entonces, hacía diseño publicitario Pero me presenté en el conservatorio Y todo el primer año Lo hice Claro Pero no se lo contaste a tu padre Tal vez por un prejuicio tuyo Porque mi papá tenía mucha conexión con el cine Ajá Y no le gustaba mucho el ambiente Y... Inclusive una vez Un amigo de él Cineasta también Me dice ¿Y qué querés ser cuando seas grande? Actriz Bueno, pero estudié otra cosa Primero Claro Entonces ya venían con esa cabeza Claro Pero después con el tiempo Mi viejo lo tomó Nunca me dijo que no Le pareció normal Pero siempre me decía Pero tenía otra cosa para hacer Por más dudas Mientras Claro Porque la actuación Y después ya cuando hice Tele Teatro Profesora en el conservatorio No me habló más de ningún kiosquito Me dijo Ese es el trabajo, ¿no? Julia, y vos sos una actriz destacada en todos tus personajes Tenés tu público Sos actriz Pero el público del teatro musical Te relaciona mucho como una actriz de teatro musical ¿Vos te sentís así? No Pero me gusta Pero me parece que tiene que ver con mi formación Porque ahora, la camada de ahora Tiene otra formación de musical De teatro musical En mi época no Cuando yo hacía Mi primer musical fue en el año 83 Calígula Calígula Exactamente No teníamos esto Estaba esto que decías Está el que baila Está el que canta Y está el actor Y de repente Pepe vio en algunos de nosotros Que hacíamos las tres cosas Naturalmente Naturalmente Entonces Estuvo bueno Hoy Haciendo el violinista Colegas míos De 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 En el violinista En el tejado Pero Para mí también Me dice No pero para vos Para nosotros sos un referente Digo ¿En qué sentido? Pero si no hice tanto musical Después dije Sí Hice mucho musical Lo que pasa que Lo hago de la misma forma Que una obra de texto Que el no musical Claro A veces me dicen ¿Qué te gusta más la comedia Al drama? Lo hago desde el mismo lugar Y si hay música También Yo tuve la experiencia Realmente reveladora Que fue Manzi Donde yo dije Ah Qué suerte Porque yo hago esto Yo pensé que era algo Muy Muy lejano a mí Y Y dije Ay no O sea Me están dando de comer algo Que como todos los días Qué rico Qué suerte Esa es una clara Un claro ejemplo Manzi y la vida en Orsay Y aclaremos que estamos hablando Que es la El musical sobre la vida de Homero La historia de amor En realidad de Homero Manzi Y el poeta Con Meliomar Que fue tu personaje Sí Fue un fenómeno Quiero decir Perdón Julia Fue un fenómeno Porque no fue Fue un espectáculo musical Sin ser comedia musical Porque ahí pasaba Que no sabías Cuando estábamos cantando Y cuando estábamos Exacto En escena Era lo mismo Y de repente la gente dice Ah pero están cantando la escena Ah no A nosotros nos pasaba ensayando Que era tan simple Estar hablando así Como estar Hablando así Porque necesito decírtelo Así Exacto Cuando en un momento también De tu carrera Te llamó Cris Morena Y te dijo Yo sé que vos sabés hacer de todo Vení No sé qué personaje Pero vamos a hacer ¿Cómo fue Aceptar ese desafío de Cris? Porque sabemos que es una Cris Morena en sí Es una industria ¿Sabés qué me pasó Ese día que Que Tuve la primer reunión Estábamos charlando Todavía no habíamos hablado del tema La llaman por teléfono ¿Qué pasa? ¿Pero quién no quiere grabar? Bueno si no quiere grabar Le saco el personaje Y listo No No hacemos personaje Tengo que decir Adelante tuyo Vos estabas siendo observadora Y yo dije Ah esta mujer es una enfermita Como yo Porque yo soy medio así también Si no querés hacerlo Andate Claro Es como decir No quiero hacer un trabajo X O sea no te Si hay algo que no voy a hacer Es obligarte a hacerlo Claro Y ahí me encontré En una reunión Con una amiga Más que con una jefa Y después me di cuenta Que de alguna manera Los personajes que yo hacía Esos cuatro años Los personajes que yo hice Tienen que ver Con su bajada de línea Yo era Lo que quería decir ella Muchas veces le dije A mí entonces yo hago de vos Ay Julia No sé Digo si Yo Ya estoy haciendo de vos Blanquiémoslo O por lo menos De una parte tuya ¿No? Si sobre todo Lo que quería contar Lo que quería decir Pero hasta mi personaje Desde el lado Malo que tuvo En una época También Estuvo Yo la verdad Que la disfruté mucho Y además Ella me lo dijo Una vez Yo hago tele Para hacer el show En el Rex Para disfrutar el teatro Para hacer la obra En el Rex Y es verdad Es cierto Te juro que para mí Estar grabando Y después ir a hacer Esa síntesis Al Rex Increíble ¿No? Porque es una experiencia musical Porque es una obra musical Un espectáculo musical Sí, sí Pero en un marco Impresionante Con un tipo de público Que imagino también Es distinto ¿No? Al que va a comprar Una entrada Para ver No, es otro Es otro Yo en unas vacaciones De invierno Estaba haciendo El Rex Y estaba haciendo Piaf Claro Y a veces Hacía tres funciones Del Rex Con Casi Ángeles Me desmaquillaba En el taxi Que me llevaba A Piaf Entraba Y empezaba a Piaf Y ese era el público Del musical Del musical Y vos tuviste que decirle A Cris Que dejabas Para ir a hacer Piaf ¿O no? No, pero le pedí tanto Dejame hacer Piaf Pero ¿Por qué? Me dice ¿Por qué querés hacer todo, Julia? Y la mera Y yo le digo Ay, ¿vos no? Si vos también querés Hacer siempre todo Bueno Me dice Bueno, está bien Pero si te cansás Me dice Le digo Si me canso Dejo Piaf Porque yo estoy con vos Ya de antemano Claro Es un pedido mío Yo creo que tengo que estar ahí Porque me parece Que va a ser una situación Un evento importante cultural Y no te equivocaste Y no me equivoqué ¿Cómo fue encontrarte Con esa obra Que ya venía De un derrotero En el exterior Piaf La obra protagonizada Por lo menos La versión Por Elena Roger En Inglaterra Exacto Después acá Después fue en Madrid Pero después fue acá ¿Cómo fue encontrarte? A Madrid no fui yo Porque me quedé grabando Una tira acá Ah Pero ¿Cómo fue encontrarte? Ese trabajo Era una pieza Para el que lo vio Y para el que no se lo contamos Una pieza de relojería De relojería Con El casting también Era Muy de relojería Por eso fue tan raro Que yo estuviera Porque mi personaje No tenía nada que ver El physique du role Con el de Inglaterra Pero la productora Que nos conocíamos De algo que habíamos hecho En los 90 Acá Me llamó desde Inglaterra Y me dijo Juli Me voy con Piaf para allá Y yo creo que tenés que hacer La mejor amiga de Piaf No canta tanto Pero me parece Que ese personaje Lo tenés que hacer vos Lo estoy taladrando A Jamie Lloyd Para que El director Para que no tome El director Para que no tome Casting de ese personaje Digo Mirá Yo estoy con Cassi Ángeles Mirá Yo creo que Algo pasó con ese director Porque Inglés Como es Hice un pequeño casting Porque una colega Se presentó Y entonces Él me dijo Nobleza obliga Si se presenta una colega Yo no le puedo decir que no Porque ya está elegida Claro No te molesta Venir a hacer una Una prueba Una escena con Elena Y a cantar una canción Le digo ¿Cómo me va a molestar? Al contrario Salgo de grabación Vestida de personaje De Cassi Ángeles Me voy Hacemos una escena Con Elena Que nos conocíamos En ese momento Y ustedes trabajaron juntas No, no, no Es la primera vez Eso me pasa con algunas colegas Como que Hicimos química ahí Claro Hicimos esa escena La última escena De la obra Sí La hicimos tal cual Siempre como la hicimos En la audición O sea que el director No tuvo ni que cambiarlas En la audición Vio Vio Que estaba viendo Un pedazo de la obra Y entonces Ahí surgió el amor Digo yo Porque Yo Grababa Cassi Ángeles Tenía el almuerzo Y una horita más Me agarraba el auto Vestida de Justina De Cassi Ángeles Agarraba el auto Me venía hasta Una sala de ensayo Que había acá En Marcelo T. Alvear Y Paraná Me veía el inglés Paraba el ensayo Hacíamos las escenas Conmigo God bless you Te liberaba Y me dejaba ir Y yo me volví a grabar Me decía la productora No sé qué pasó Porque esto es Inaudito No solo en Jamie Lloyd En un inglés Claro Algo pasó ahí Él tenía una forma De dirigir Muy especial Venía y me decía En vez de pensar tal cosa Pensá tal otra Y hacías lo mismo Pasaba con un director De Polka también Pasaba lo mismo En acción Pasaba lo mismo Pero adentro Pasaba otra cosa Claro Y él La verdad que me Me ensalzó bastante bien En el buen sentido Lo digo Me decía De vez en cuando International quality Y le dije Dale Lleva a mi Inglaterra Decía yo Pero por otro lado Decía No Que me diga Esto y yo acá En mi país Haciendo lo que más me gusta Y que me diga Que esto es De una calidad importante A mí me daba mucho placer Y que te lo diga En el momento Que te ofrecía exclusivo Para que vos ensayes Porque de alguna manera Imagino que habrás visto La obra entera Por primera vez A lo último Porque no participabas Casi del resto De los ensayes Casi nada Y entonces Sí En las luces Y ahí me di cuenta Del relojito Que era esta obra Claro Un cue de luz Te cambiaba la escena Y cambiaba la escena En segundos exactos En segundos exactos Sí Hemos tenido que pararles La función En algunas bajadas De tensión Porque se reseteaba La computadora Y salía El asistente Tenemos que resetear Les molesta No Decía todo el mundo Claro Y bro De vuelta Con Manzi Contaste que al principio Fue muy difícil Encontrar gente Que apostara No sé si salas O productores Fue difícil Fue difícil Nadie quería saber nada Que después se peleaban Imagino Porque no Por suerte Nos decían Che no la vi Claro O esto tendría que estar En el En tal lugar Fue el primer lugar Donde fuimos Nos dijeron que no Señor Y así Hay productores Suficientes Hay gente que quiera Sentir O de acuerdo a tu experiencia En Argentina Y en Buenos Aires Particularmente Que es la meca Del teatro musical Argentino Y creo que latinoamericano También Gente productores Ya sean Grandes productores De renombre O gente que esté empezando Pero que quiera Apostar al musical Tanto como Las ganas de hacer Que hay ¿Qué faltaría En el género Digo En el ambiente Para convertirlo En una Industria Que no llegaremos A ser como La Como Como Broadway ¿No? No No porque no tenemos Tampoco esa cultura Desde el espectador Desde el espectador El espectador de Broadway Va Y ve En diez días Que está en Nueva York Cinco obras Claro A veces dos en el día Pero porque Es ese El público Acá tenemos Otro público Más variado Y en el caso Del musical Tenemos La 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 suerte De que haya Hay gestiones Hay autogestiones También Y a partir De las autogestiones Y demostrar Que Te lo muestro A vos Te lo muestro A vos Ah me interesa Pongo plata Ah me interesa No al revés No al revés Que es lo que pasa En Broadway O lo que puede hacer Gustavo Yankelevich O en este caso Julieta Kalik Que es Hago esto Compro los derechos Meto acá Las producciones Nuestras De los chicos Que no están En el circuito comercial Por suerte Generan Para mostrar Y decir ¿Contamos con tu apoyo? Sí Y van juntando Por ahí No es un productor Es esto 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 Y medias ¿Entendés? Y en ese generar ¿Qué lenguaje ves De teatro musical Que se estile O por el lado Que se está investigando Digamos Tenemos como nuestro propio idioma De teatro musical No sé yo Bueno Manzi Es claramente un ejemplo Me parece Sí Y pero Obras como La Parca Obras como Lo que hicieron Lo que están haciendo Que lo vuelven a hacer ahora En el Maipo Musical La del rock Sí Ah Rock of Ages Exacto Sí O Forever Young Que son Musicales Que están traídos Otros los hacemos acá Pero están hechos acá Para que Para acercártelos Por ejemplo Ya Mamá mía Mamá mía Ya no estamos haciendo eso De la verdad Y tenemos que hacerlo Tal cual Y hacia allá Claro ¿No? Acá en el violinista Lo estamos haciendo Acá Sí Con las partituras de allá Pero lo estamos haciendo acá Para que lo vea el público De acá Claro Claro Bueno Hablando de Piaf Acá Piaf Pasó lo que pasó Porque la gente Necesitaba Esa cercanía Con ese personaje Con ese mundo Con ese mundo Que transitó Piaf Que es lo que se cuenta En Madrid No pasó nada Es cierto Porque ese público No quiere ver eso Es cierto Y menos ver Un submundo francés Hablado en lunfardo Argentino Claro No Entonces también Está bueno saber Donde se hacen las cosas Sí Y yo me acuerdo Cuando salimos Con la tempestad Con los cuatro vientos Que viajamos tanto Y que nos fue Tan bien en todos lados Donde mejor nos fue Fue en Lisboa Pero porque a ellos Les provocó Algo que A veces uno no lo planea ¿No? No sabes que va a pasar Porque nosotros decíamos Che Tendremos que decir Algunas palabras En portugués ¿No? No Claro No se preocupen Y pasó Pero Julia Hay una universalidad Del lenguaje Es cierto Es difícil también Saber de antemano Que va a pasar con el público Eso es cierto Nunca se sabe Pero si vos tuvieses Que arriesgar ¿Cuál es ese? Se dice mucho Que el público Del musical Es acotado ¿No? Que sea Hay Los que producen musical Ya saben que va a durar tanto Porque el público musical Es tal Pero yo creo que Estamos formando Al espectador ¿Eh? ¿Cuál es ese otro Sector del público O de los espectadores Que habría todavía que captar? Que por ahí Si consumen espectáculos Pero no musical Eh Mirá No Yo creo que Que Eso Se va a seguir modificando A medida que sigamos generando Yo Me dejaría sorprender Porque Este musical Tuvo esta cantidad de público El que viene Va a tener un poquito más Claro Y el que viene Un poquito más Y el que viene Ah mira Trajo gente de Mira justo Como está con el tango Con él En el caso de Manzi Mira además Trajo gente de De la milonga Que yo dije No les va a gustar nada Que es un montón Es un mundo aparte Sí Y mucha gente Dije Uy nos van a pegar Nos van a tirar con tomates Fascinados Fascinados Gente que le gustaba el teatro 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 Porque lo conocen a Jorge Me conocen a mí De hacer teatro Teatro Venían a verlos Ah Y además cantan Guacho Claro Que además Para el caso de Jorge Suárez También fue un descubrimiento Era la primera vez Para todos como espectadores La primera vez La primera vez Que cantaba así en público En público Porque en la casa Cantamos todo el tiempo Pero ves que uno va sumando Porque si lo genera Y lo promueve Sí Si es verdad Que no sé Si por ejemplo Ay Sugar Sugar Cuando viene Sugar Yo digo Yo la quiero ver Porque la vi tantas veces Pero no sé cuánta gente De los públicos más jóvenes Sí Yo la quería ver Porque la vi muchas veces Aquella vez Totalmente Claro Y me pareció que la apuesta Fue genial Y hay un par de homenajes Desde la luz Que me parecieron maravillosas Que las hizo Mariano de María Hacía homenajes A esa Yo cuando vi Extrañé algunas cosas De aquella apuesta Pero otras dije No Es la misma esencia Qué bueno Que lo estamos pudiendo Poner y ver ahora No vi todavía Sunset Pero me imagino Que tiene que ver Con lo mismo O sea que ¿Crees que es Seguir haciendo? Yo creo que sí Y ver cuál es el público Que se va sumando Pero eso te lo voy a decir Porque desde el año 83 Que lo digo Y me lo digo a mí No bajemos los brazos Totalmente No, pero has ido viendo cambios No, vi cambios Y también vi precipicios Yo cuando empecé a estudiar Acaba de salir el videocassette O sea que la gente No iba al teatro Y iba a ir menos al teatro Claro, claro Y después cambió Y empezamos con el Off Y con el Paracultural Y el Rojas Y después Y después volvió Y después se volvió a generar Y de ahí Mirá esta camada de musicales Ah, porque esto no existía Cuando se volvió Y apareció la Fundación Boca Y Ricky Y, ¿viste? Ah, pará Los premios hubo Hablan de eso, ¿no? De que ha venido Hay una camada Que está queriendo A fomentar, ¿no? Además Y reconocer Exacto Entonces Yo le tengo fe a eso Y obvio Los precipicios Bueno, bancárselos Tenemos épocas Donde decimos Chicos Está todo mal Está todo muy bajo De público Que se yo Y no sé cómo hacemos HOM Los productores también HACEN HOM Vemos de qué forma Y renace Sí Y a todas esas Porque aparte es Absolutamente Necesario Claro Claro que sí Porque la cultura ¿Dónde va? Sí, sí, sí Tal cual Yo creo que el público Lo sabe también Y debe necesitar Del teatro Para volver ¿No? Más allá de cualquier Precipicio Como decís vos Y a todas esas gente Que decís Celebro que hagan Y estas escuelas Y todos esos chicos ¿Qué les dirías? Nos gusta siempre Terminar las charlas De estos episodios De Hacedores Sabiendo ¿Qué te parece En tu caso Que tiene que tener Un artista Un joven artista De teatro musical Que ya comenzó O tiene ganas O está pensando En iniciar este camino Para poder transitarlo Y mantenerse Aparte de Cantar Bailar Y actuar bien Digamos Eso es otro Que hay que tener Si son virtuosos Me parece genial Y lo aplaudo Pero yo creo Que no dejar De llenarlo Con la opinión De uno Generar Es bajar líneas También De lo que estás contando De por qué Lo querés transmitir No opinando Sobre el personaje A veces Tengo que hacer De llago Pero lo tengo Que hacer desde llago Para que vos También opines O sea Necesito Yo tengo miedo De decir La palabra Mecanizar No mecanizar Tratar de no mecanizar El virtuosismo Del bailar Del cantar Y del actuar Tratar de Tratar de Yo no sé Si Yo veía mucho El canal Donde Donde cocinaban A mi cuando Amasan Para que Rápido se forme La masa La masa En un trámite Cuando vos ves Que amasan Desde otro lugar Donde pasa Donde hay Una conexión Con la masa El calor En la forma La esta Hay diferentes Formas de amasar Que es muy lindo Eso Es un disfrute Eso No Pero Por eso A veces Le temo A la palabra Mecanizar Prohibido Sufrir Siempre digo A mis alumnos Tratar De Disfrutar Constantemente A veces Ya bastante Lo técnico Nos hace sufrir Que se corte Una luz Que se corte El mic Que es Un paso Que no me sale O que Eso ya Eso ya No Tenemos El no disfrute Asegurado Totalmente Entonces Desde la formación Disfruta Genial Genial Julia Ha sido un enorme Plazer Lo mismo Para mi Y seguro Que para todos Los que están mirando Este episodio Muy especial De Hacedores de Musical Ojalá Gracias por venir Gracias a vos Gracias Gracias